Gracias a todos por presentarse en el chat. Podemos presentar el equipo de Core Data Share. Yo soy Nicole Lesson, una de las co-facilitadoras de las inversiones de Core. Y estoy con mi colega Nicole Young. Muchos de ustedes la conocen, que está saludando. Estela Lerman, como Eva mencionó, es la persona que traduce todos esos materiales al español y también hace la interpretación en vivo que Gisela Carrasco también está haciendo para los eventos de Core. Y hoy va a poner sus preguntas y comentarios en el chat. Puede hacer su pregunta en inglés o en español y Gisela se va a ocupar de traducirlos en los dos idiomas. Y ahora le voy a dar la palabra a Eva y Sara. Hola, buenos días a todos. Gracias, Nicole. Me da gusto estar aquí. Me llamo Emma Holt-Russmoor. Soy la coordinadora de programas para Data Share Santa Cruz County. Y mi colega Sara está aquí. Hola, me llamo Sara Adler. Y yo soy la analista del sitio web en Data Share. Gracias. Eva, ¿quieres dar una vista general de Data Share? Sí, ¿cómo no? Entonces, rápidamente voy a decir algunas cosas sobre Data Share. Para los que no conocen tanto, con Data Share, el condado de Santa Cruz, Data Share es una plataforma compartida que tiene la información central y los datos más actualizados con 350 indicadores que ayudan a contar la historia de nuestra comunidad. Sí, sirve varios propósitos, como hay varias personas aquí con diferentes propósitos, la plataforma es muy versátil, puede usar las herramientas principales en la plataforma, como vamos a hacer en los ejercicios del día de hoy, para generar informes, ver progreso legal, ver cuáles datos son los más relevantes para el trabajo de usted y ver los tableros. Es todo lo que voy a decir sobre Data Share, porque vamos a permitir que cuente su propia historia. Bien, entonces, yo quería darles a todos un menú, un tour del menú de Core en Data Share que quizá conozcan. Haga clic en la pestaña de Progreso Local y haga clic en resultado, menú del resultado de Core, es la forma más fácil. Y hay una vista general de todas las condiciones de Core, la misión, la visión, pero si baja, hay algunas herramientas sobre qué podemos hablar. Este es el menú de los resultados de Core y para cada una de las condiciones de Core, hay ocho de ellas, hay cuatro áreas de impacto que ustedes van a ver. Vamos a hablar sobre las cuatro que están aquí en salud y bienestar y tendrá la oportunidad de pasar a un grupo más pequeño y explorar cada uno de estos en más detalle. Pero la manera que llega al detalle es al hacer clic y después usted va a ver de indicadores más detallados y ocasionalmente cuando dice los datos no están disponibles en este momento. Hay mucho más en Data Share y en el resultado, menú de resultados que vamos a cubrir en estas vistas breves y queremos hacerles saber que lo que se representa en el menú es parte de un proceso muy largo de verificar y tratar de encontrar algunos indicadores que pueden ilustrar el impacto que podemos tener en cada una de estas condiciones de Core. Siempre van a ver, siempre van a ver, siempre van a ver puntos de datos que son variables o faltan o podrían ser más amplios y eso es parte de el mundo de los datos. Vamos, han habido muchas mejoras en los últimos años desde que empezó en el 2019, pero también hay camino todavía. Lo que queremos hacer es no fijarse tanto en qué tan actual o robusto es cierto punto de datos. Esto se va a aclarar con el tiempo, pero realmente tiene la oportunidad de hablar sobre qué es lo que los datos nos puede contar en cuanto a una historia. Fallas, lapsos y todo, cómo podemos utilizar los datos que están actualmente en Data Share y en el menú como un lugar donde empezar para hablar sobre qué podemos hacer como una comunidad para contribuir a la salud y el bienestar equitativos. Y hoy nos enfocamos en la condición de salud y los indicadores van a ver futuras sesiones dedicadas a las futuras condiciones de Core. Nosotros los vemos como interconectados, mientras que las partes de las de salud y bienestar pueden tener algunos datos específicos, están relacionados a la estabilidad económica, a vivienda, a educación, a las familias prósperas y la conexión comunitaria. Y todas las condiciones de Core tienen conexiones a las otras y eso debe de tenerlo en mente a medida que los consideremos. Lo que queremos hacer es pasar la mayoría del tiempo en grupos más pequeños hablando juntos sobre uno de los cuatro áreas de impacto. Usted tendrá la oportunidad de escoger a cuál quiere unirse, un grupo se va a quedar conmigo en el salón principal y vamos a grabar esa sesión en inglés y en español. Los otros tres grupos solo serán en inglés sin grabación. Así que vamos a tratar de mantener un grupo grabado por si alguien lo quiere ver más adelante. Cuando llegue a su grupo pequeño, van a presentarse y después van a seleccionar a alguien que va a informar al grupo grande y cada grupo tendrá un miembro del equipo de Data Share para ayudarles. Voy a volver al menú de resultados de Core para mostrarle un poquito más sobre cada área de indicadoras. Si usted puede elegir el más interesante para usted hoy, todos han sido asignados. Oh, lo siento, lo siento. Todos han sido asignados a un grupo. Entonces, van a ver los datos aquí. Déjenme volver. Entonces, los cuatro grupos son el acceso equitativo a cuidado asequible y de calidad, hay utilización apropiada del cuidado, las conductas que mantienen o mejoran la salud y el estado óptimo de salud. Entonces, cuando hacemos clic en cada uno de estos en sus grupos pequeños, por ejemplo, si ustedes estuvieron en el grupo de utilización apropiada del cuidado, va a haber algunos datos sobre cuidado prenatal, cuidado preventivo, algunos datos que el proceso de Core cree que sea útil. Pero lo que vamos a hacer es escoger uno de estos en que hemos trabajado antes para ilustrar cómo usted puede usar algunos de estos datos para contestar las preguntas. Y pueden ver algunas preguntas que se le van a plantear en el chat. Estos facilitadores los van a repasar. Algunas preguntas antes de que empecemos. Entonces, cuando lleguemos a los grupos, vamos a hablar sobre la historia que nos cuenta el indicador seleccionado sobre las fortalezas, las necesidades, las causas fundamentales y diferencias que vemos en cualquier cosa que se puede dividir por edad, género, área geográfica, orientación sexual. O cualquier otra dimensión. Todos estos no están disponibles para todos los indicadores, pero es útil tener esa conversación. Y después vamos a explorar las diferentes capas o dimensiones que vemos incluidos en ese indicador. No hay respuestas correctas o incorrectas. Entonces, lo que ustedes, la cuestión es, ¿qué es lo que ustedes viven como acciones? Estamos creando las condiciones locales que le ayudan a las gentes a prosperar de una manera equitativa y justa. ¿Cuáles son las condiciones locales que pudiéramos implementar o cambiar? ¿Y cómo podemos seguir agregando los datos que tenemos a saber qué es lo que funciona y evaluar nuestro impacto? Entonces, esto es de lo que se va a tratar una vez que lleguemos a los grupos pequeños. Tenemos 30 minutos para hacer esto y luego vamos a volver. Espero que hayan tenido una muy rica plática y pudieron recolectar algunas historias y pudieron navegar en DataShare un poco mejor. Aunque sea usted nuevo o encontrando más cosas en DataShare. Entonces, vamos a saber de cada grupo, ¿por qué no lo hacemos en orden al revés? El grupo 4, por favor, ¿quiere empezar? Hola, Nicole. Sí. Entonces, voy a decir algunas cosas. Cindy se va a unir. Nuestro grupo tuvo unos descubrimientos muy buenos viendo los datos y viendo las divisiones. También creamos toda una lista de preguntas, lo cual es de esperarse. Y estábamos viendo los adultos mayores con discapacidades. Entonces, a medida que lo veíamos, teníamos mucha curiosidad en cuanto a una comparación en cuanto a un mapa de recursos, de acceso a recursos. Y nos tenemos curiosidad también sobre la fuente de los datos, cuántas gentes estamos contando, cómo es esto en comparado al condado en general. Estos fueron algunos de las ideas básicas. ¿Hay algo que quieres añadir? ¿Sí, Cindy? Gracias. Sí. Vimos algunas variaciones en cuanto a diferentes sitios en el condado. Es muy útil a muchas gentes en nuestro grupo ver los datos divididos según el sitio, en la ubicación en el condado. En San Lorenzo, la diferencia entre dos diferentes partes del condado, el sur del condado y San Lorenzo fue muy, muy grande. Y quisiéramos comprender más si esto es una diferencia significativa entre los diferentes sitios en el condado. Se notó que debemos quizá ver recursos, la distribución de recursos en el condado, como mencionó Susan. Y algo interesante, cuánta vivienda hay disponible y cómo esto afecta los resultados de salud, la vivienda para personas mayores, más concentrada en el sur del condado y cómo eso afecta estos números que se pueden observar en los diferentes sitios. Entonces, hablamos mucho sobre eso. Y otras cosas también. Y fue muy útil para diferentes personas en el grupo, estas capas de información. Bien. Gracias, Cindy. Grupo 3. Cristal, ella va a dar el informe. Hola. Hola. Entonces, nuestro grupo se fijó en conductas saludables, específicamente adultos que caminan regularmente, porque yo trabajo en vivir activamente. Y encontramos que nos fijamos los datos en general y vimos que los adultos en el condado de Santa Cruz es mejor que el promedio de California. Los datos están en verde y si lo dividen, ven disparidades en cuanto a los códigos postales en el condado de Santa Cruz, cuando más caminantes en las partes al norte y menos en el sur. La única diferencia, pero la diferencia fue solo un par de puntos de porcentaje, pero el verde está donde se camina más y rojo en donde se camina menos. Y los colores mismos provocan las historias. Y tenemos que hablar, ver más sobre esto antes de llegar a conclusiones. La importancia de pensar sobre otros indicadores que no estén representados a horarios de trabajo, tiempo libre, si el hecho de caminar mismo es para diversión o caminar, caminar al trabajo o a la escuela. Nada de eso está indicado en los datos que estábamos viendo. La pregunta entonces eran a adultos que caminan más de 150 minutos por semana, que es bastante. Y dependiendo que quién está caminando y por qué y a dónde va. Y en general vimos que yo una de las conclusiones fue es un poquito. Hay que tener un poquito de cuidado porque comparado al resto del estado vamos bien, pero tenemos que asegurar de que eso no lleve a la inacción o pensar que estamos bien porque aún todavía más de la mitad de los adultos no están hablando, no están caminando, que es bastante. Aunque estamos en verde comparado al resto del estado, tenemos que ver más sobre eso. Eso fue. Gracias. 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 Fue una muy buena conversación. Muchas capas también. ¿Y el grupo dos? Yo creo que Najib es el que va a dar el informe para nuestro grupo. Bien. Buenos días. Vamos a ver. Entonces, tuvimos una buena conversación sobre el impacto número dos, que es la utilización apropiada de cuidado. Vimos algunos de los indicadores como la atención perinatal, las pruebas de detección de cáncer del colon, de los intestinos. Y algunos de los puntos importantes que se platicaron, uno fue la falta de datos o el lapso en los datos, porque estábamos viendo en la, el cuidado prenatal temprano basado en los códigos postales. Y esos datos eran del 2012. Entonces, sabemos que hay alguna información que podamos utilizar para guiar nuestra forma de pensar en cuanto a lo que queremos hacer sobre políticas, grupos de enfoque. Y esperamos que algunos de esos datos se actualicen y Sara habló y dijo que ese es el plan, pero las prácticas o prácticas o políticas que podríamos poner en su lugar. Una de las cosas que vivimos en la pandemia, la gente ha perdido trabajos, que ha llevado a pérdida de cuidado de salud. A lo mejor hay que hacer trabajo en cuanto alcance para que las, la gente sepa para lo cual es elegible como medical o si tenían algún tipo de seguro antes. Algunos de nuestros programas sean organizaciones de fines de lucro o el condado enfocándose en códigos postales específicos, porque vemos que hay menos utilización o acceso a cuidado prenatal. Hay muchas cosas que podemos hacer para pensar sobre cómo podemos tratar con dónde están las brechas. Y también tuvimos una buena conversación sobre el uso de DataShare y cómo potencialmente puede ser útil para las organizaciones sin fines de lucro que quizá no tengan las capacidades y las herramientas para recolectar esos datos específicamente. También se puede utilizar para escribir solicitudes, subvenciones. La otra parte sobre eso fue las organizaciones sin fines de lucro tienen datos que no están aquí en DataShare y cómo podemos hacer esa conexión y recolectar algunos de esos datos que es valioso y útil, pero no necesariamente sea, esté accesible en DataShare. Entonces, semejante a lo que dijeron algunos de los otros grupos, cuáles son algunos de los otros indicadores que pueden tener un impacto sobre la atención prenatal temprana o los bebés sanos y familias sanas, volviendo al impacto colectivo. ¿Cuáles son algunos de esos otros indicadores en que nos podemos fijar y añadir? Ese es el resumen, creo, de nuestra plática. Gracias, Najib. También suena como una plática muy rica con muchas capas. En el grupo uno, nos fijamos en el acceso equitativo al cuidado de calidad. Nos fijamos en las personas que tienen una fuente usual de cuidado de salud. Vimos algunos datos sobre las comparaciones de raza y etnicidad, como se mencionaron en los otros grupos. Para este indicador en particular, la población negra y afroamericana de Santa Cruz tiene mucho menos reportados fuentes. Solo como la tercera parte, lo reportan comparado al 90% en general. El número que se ve bien en general comparado a otros condados de Santa Cruz, pero está escondiendo lo que parece una disparidad. Entonces, vimos un enfoque y también tenía un asterisco sobre que el valor es estadísticamente inestable y hay que interpretarlo con precaución. Y nos supusimos que es porque es un número muy pequeño, pero no estamos seguros. Entonces, hablamos de cómo uno puede averiguar esto. Hablamos sobre otros temas relacionados a hay un potencial potencial para alcance y educación en cuanto a conectarse a una fuente de cuidado. Cuáles son algunas de las barreras que lo previenen. Teníamos curiosidad sobre la geografía y los códigos postales. No estaba disponible en ese indicador, entonces nos fijamos en otro. Para ver algunos mapas, hablamos sobre algunos enlaces a otros, a condiciones de core, sobre todo la vivienda. Y en general tratamos de comprender tanto las limitaciones y los valores de lo que ya está y el valor de lo que está en DataShare. ¿Qué nos dice y a dónde podríamos ir después? Los que estuvieron en el grupo uno, ¿alguien más quiere añadir algo que me faltó en ese resumen? Bien. Grupo uno, muy calladito. Cindy, veo que levantaste la mano. Sí. Gracias, Nicole. Bueno, algo que surgió en nuestro grupo también fue preguntándonos sobre el número de personas en diferentes grupos. En cuanto a etnicidad, la división o desagregación de los datos, un grupo tenía... Básicamente fue un número muy grande comparado a los otros. Entonces nos preguntamos si cuántas gentes había en esa muestra de datos, en ese grupo. Entonces, cómo vemos estas cifras y comprendemos, las comprendemos si el grupo o los grupos que se están... Quizás sea un grupo muy, muy pequeñito en el estudio, perdón, o en la investigación. Y puede uno volver a la encuesta americana para ver quién participó, cuántos participaron. Pero algunos grupos no están muy bien representados en estos datos estructurales que se recolecta por... Sí, sí, muy buen punto, Cindy. Y en el caso de los datos del grupo de uno, fue una entrevista telefónica y hay problemas con eso, como sabemos. Pero algunas maneras de tratar con esto podría ser tener encuestas de más. Aquí está algunas organizaciones en particulares, a lo mejor estén recolectando su propia información que pueda ser más sólida, más útil y tiene una mejor representación de diferentes grupos. Y eso es parte de la razón por qué el grupo de vidas negras importa. O sea, se enfocaron en esa población pequeña por la falta de los datos, en tratar de, creo que, hacerlo... Su lema fue, hacerlo invisible, visible, aún en la esencia de algunos de estos juegos de datos, comprender mejor qué es lo que estamos aprendiendo y qué está pasando ahí. Otra idea que surgió en nuestro grupo fue, atrayendo los datos de vuelta a la comunidad. Y tratar de participar en conversaciones. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuáles son algunas ideas? Volver y conseguir información. A lo mejor esa sea una manera de tratar con esto. En otro grupo creo que mencionaron de traer otros indicadores. Fue difícil crear una historia. Esa fue una de las preguntas, usando los indicadores. Si podemos incorporar otros indicadores para ayudar a completar la historia con más información. ¿Cuáles patrones pueden haber? Un punto excelente. Sí, ninguno de estos están en aislamiento, igual como las condiciones de CORE. Maravilloso. ¿Alguna o algún otro descubrimiento, alguna idea o pensamiento provocado por este ejercicio, maneras de que ustedes los pudieran usar en sus propias organizaciones? Todos necesitan otro expreso, ¿verdad? Sí. Bueno, estoy, Ramón, siga. Ramón, sí, Ray. Diga. Gracias. Una cosa. Lo que fue más útil fue tener otras gentes que conocen los datos, hablar sobre esto, porque hay tantos variables, las razones por las que los resultados en la encuesta. Y yo creo que las conversaciones en los subgrupos, cuando estamos investigando un poquito más sobre los resultados de los datos, esto ayuda a avanzar la conversación y da claridad sobre las acciones que uno debe tomar para tratar con cuál sea el resultado que uno está tratando de determinar. Para mí, siempre vuelvo a lo mismo, todo podemos tener nuestra teoría de cambio, pero tener otras gentes como colegas, repasar, es muy útil para dar claridad. Y no tenemos suficientes espacios para hacerlos. Sí, absolutamente, esto es música a nuestros oídos. Somos grandes creyentes en esto, de la teoría del cambio, probar sus suposiciones, saber otras reacciones, excelente comentario y lo que esperamos que ocurrera hoy. Y eso nos están comentando en el chat también. Keith, ¿qué quiere comentar? Quiero hacer una pregunta rápida con la inquietud que he visto, no solo con la población afroamericana, siendo yo también negro afroamericano. ¿Hay dificultad de encontrar datos sobre los veteranos que sean afroamericanos y sin hogar? ¿Cómo o con quién puedo hablar para tratar de...? A mí nunca me han hecho una encuesta, por ejemplo. ¿Con quién puedo hablar para ayudar a contribuir a algún alcance? Vamos a decir a los veteranos sin hogar. Algunos de las personas sin hogar están distribuidos en todas partes. ¿Cómo puedo contribuir con eso? Yo les sugiero que Keisha Browder ha estado muy involucrada en el grupo de Vidas Negras Importa en United Way. Ese sería un buen lugar para empezar. No sé si otros en la llamada tengan algunas otras sugerencias para Keith. Bien, entonces, si tiene ideas, después de esta sesión, háganos saber y se las vamos a hacer llegar a Keith. ¿Ese sería un lugar donde empezar? Gracias, Keith, por la pregunta y el comentario. ¿Algo más antes de que le dé la palabra a Eva para la conclusión? Ray, ¿levantaste la mano otra vez? Sí, una cosa que también batallo yo, cuando tenemos tantas necesidades, inevitablemente se trata de impactar el mayor número de gente posible. Pero en hacer con esa filosofía para las comunidades marginalizadas o de baja representación se dejan afuera. Y en cuanto al concepto de levantar todos los barcos, o sea, afectar positivamente a todos, no tengo claridad o unas respuestas, más bien una pregunta. ¿Cómo equilibramos esto? ¿Con cuáles estrategias podemos ver para encontrar este equilibrio? Porque los dos tienen pros y contras, creo que es simplemente un punto para considerar y es algo, nuestra comunidad no es la única que batalla con esto. Darlene, gracias por el comentario de aprender tanto porque esa fue la meta, lo agradecemos, les animamos a todos ustedes de que sigan explorando. Hay, siempre hay nuevas maneras de, no solo de ver esta información, pero tratar de crear sentido y agradecemos los, la sugerencia de hacerlo en grupos pequeños, porque eso nos trae diferentes perspectivas y siempre podemos utilizar eso. Le voy a dar la palabra a Eva y gracias a todos. Gracias, Nicole y gracias a todos. Yo sé, aprendí mucho de mi grupo también. Yo creo que todos dieron muy buen resumen de los grupos para que nosotros podamos considerarlos. Cómo estamos llevando constancia y midiendo los recursos y pensando sobre esto. Y los datos que vemos en cuanto a la salud y bienestar. ¿Cuáles fuentes estamos incluyendo en la plataforma y cómo podemos expandir para incluir los datos locales que cuentan la historia que hace más sentido de los datos locales? Cómo pensamos de nuestras organizaciones sin fines de lucros locales y servicios y su rol en esta parte y también el rol de la conversación y retroalimentación y comprender lo que significan los datos. Y la última parte sobre eso es esta necesidad constante de tener reacciones de la comunidad. Entonces, ¿quién es la persona por detrás de estos puntos? Esa es la lista básica de lo que yo capté de todos. Muchísimas gracias. Gracias. Es maravilloso que a la gente les gustó la parte de la conversación. Esta es la primera parte de una serie de seis partes sobre las condiciones de core para tener estas conversaciones. No tenemos la próxima fecha todavía, pero serán un par de meses y va a haber otra discusión en seguimiento a esta. Yo sé que algunos de ustedes tienen preguntas sobre el uso de la plataforma y preguntas técnicas. Entonces, por favor, siga de seguimiento con nosotros y le vamos a mandar las respuestas a las preguntas que recibimos ya. Siga llenando, por favor, la encuesta de satisfacción porque prestamos mucha atención a ella. Gracias. Gracias. Gracias.